Una actuación que repercutió en todo el continente, y es que Universitario de Deportes tuvo minutos impactantes en su primer partido frente a Palmeiras, vigente campeón de la Copa Libertadores. Los cremas estuvieron a poco de quedarse con un valioso punto y por qué no tentar la victoria frente al cuadro brasileño, pero el gol de Renan salvó al campeón y le otorgó el triunfo que parecía casi seguro al comienzo del segundo tiempo. Lo resaltante del momentáneo empate crema, muy aparte de la capacidad de reacción por parte del plantel de Ángel Comiso, fue que la U se suma a la lista de clubes peruanos que enfrentaron a un vigente campeón de la Libertadores. En el primer partido de un equipo nacional en la historia del torneo, la U perdió 5-0 ante Peñarol en el Estadio Centenario en 1961. El Carbonero llegaba como campeón de la edición inaugural de la Libertadores un año antes, y era el mejor equipo sudamericano del momento. En la vuelta, los merengues lograron un triunfo por 2-0 en Lima, pero no le alcanzó para avanzar de ronda. 12 años más tarde, Universitario de Deportes volvió a enfrentarse a un campeón, en esta oportunidad contra el Nacional de Uruguay. La victoria fue crema y por goleada de 3-0 en el Nacional. Curiosamente, esa edición de la Libertadores, los cremas llegaron a su primera y única final. Posteriormente, le tocaría el turno a otro grande de nuestro país, Alianza Lima. Un golazo del argentino Nicolás Tagliani fue suficiente para que los íntimos derroten por 1-0 al vigente campeón, Olimpia de Paraguay, en 2003. La cuarta vez en que se dio este tipo de encuentros, volvería a tener a los de la victoria como protagonistas, y sin duda es uno de los partidos más recordados hasta hoy. El 18 de febrero del 2010, Alianza goleaba 4-1 al argentino Estudiantes de la Plata, que no solo llegaba con la corona de la Libertadores, sino además estuvo a dos minutos de ser campeón del mundo un par de meses antes. Un triplete de Wilmer Aguirre y un tanto de José Carlos Fernández marcaron historia en matute. Posteriormente, vendría una mala racha de resultados, pero que tuvieron un primer registro en 2004, con una derrota de Sporting Cristal ante Boca Juniors en Lima. El último antecedente de este tipo de encuentros fue un triunfo de River Plate por 3-0 a Alianza Lima, por la Libertadores del 2019. Ahora Universitario integra el grupo A de la Libertadores no solo con el campeón Palmeiras, sino también con Defensa y Justicia de Argentina, reciente campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa. ¡Suscríbete al canal!